Capturan a pandillero Jorge Luis Rosales Díaz, alias Chino, miembro de la MS-13. Este terrorista trató de huir de la almohadilla guerra contra pandillas, también intentó borrarse los tatuajes alusivos a pandillas. Fue entregado a la PNC, para que enfrente un proceso por agrupaciones ilícitas. JP Morgan reconoce solidez crediticia de El Salvador. El banco más importante de los Estados Unidos JP Morgan y Chase CEO, destacó el buen manejo fiscal de El Salvador luego de la mejora en la calificación de riesgo del país por parte de Fitch Rating que pasó desde CC a CCCI. Fitch mejoró la calificación crediticia de El Salvador reconociendo el rápido aumento de las cuentas fiscales en los últimos dos años y el pago de amortizaciones de bonos globales considerables a principios de 2023. Ante ello, JP Morgan señaló que el país ha logrado una recuperación más rápida de la actividad económica, impulsada por la recaudación de impuestos. Asimismo, respaldó el resumen ejecutivo de la consulta del artículo 4 presentado por el Fondo Monetario Internacional, FMI, donde se destaca la robustez de la economía salvadoreña, así como mejoras en seguridad, diversificación económica, reducción de trámites, una afortunada estrategia de recaudación tributaria y el incremento del gasto público en educación. Esta no ha sido la primera vez que JP Morgan ha tenido una posición positiva para El Salvador, ya que el año pasado indicó que el país tendría un buen pronóstico fiscal y buenas posibilidades de financiarse durante los próximos dos años. La competencia de máximo nivel sigue sobre las olas de la playa El Sunzal. Hoy se desarrolla el día número 3 del Arroba Surf City Almohadilla El Salvador Issa Surfing World Loneboard Championship, informa el Arroba Mitur El Salvador Los mejores loanboards de diversos países muestran sus destrezas en el mar. ARENA es la única opción para gobernar a los salvadoreños, afirma Carlos Saade, presidente del COENA, quien sigue buscando alianzas partidarias y aspira a ganar 125 alcaldes y 25 diputados en 2024. Jamás en mi vida había votado, los artistas tenemos que ser apolíticos. A mí me han contratado ARENA, el FMLN, PDC, pero como artista sostuvo Rene Alonso. Ahora quiero ser algo diferente. He puesto a bailar cuatro generaciones, pero quiero hacer otras cosas, ayudar a la gente le expresó. Decime, ¿qué candidato le va a ganar al presidente Nayib Bukele? No hay nadie, ni candidatos han presentado todavía los partidos, indicó. Yo hubiera querido correr como candidato independiente, pero necesito un vehículo y por eso elegí el de Ghana. Quiero ser alcalde para andar en el terreno con la gente, mencionó Rene Alonso.